Hola, hola, mi gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. El día de hoy, mis chicas y mis chicos me los traje a conocer Playa Coral en Puerto Escondido, Oaxaca, México. Y para conocer esta hermosa playa privada, tenemos que ingresar por este hotel llamado Villa Mexicana. Así es, chicos y chicas. Para conocer esta hermosa playa, tenemos que ingresar por este hotel. Y les cuento que aquí en este hotel nos van a cobrar 80 pesos mexicanos. Y ya estando adentro, vamos a poder cambiarlo por una hamburguesa y un refresco o dos cervezas. Así que vamos, acompáñenme a conocer esta hermosa playa llamada Coral. Ahorita estoy aquí ingresando apenas por el Hotel Villa Mexicana. Este hotel tiene una alberca. Y ahorita vengo caminando para llegar a conocer Playa Coral. Aquí nos encontramos con el nombre de la playa, que es Playa Coral, aquí en Puerto Escondido, Oaxaca. Y vamos a bajar, vean, así es como se ve la vista desde el Hotel Villa Mexicana. Así es como se ve la vista de Playa Coral. Y vamos a descender ahorita para conocer esta hermosa playa. Yo les recomiendo que si vienen a Puerto Escondido, vengan a visitar esta playa, que aunque es privada, es muy, muy tranquila y bastante relajante. Ahorita venimos aquí caminando y vean la vista. Es increíble. Viene muchísima gente turista a conocerla. Y a muchos turistas les gusta porque esta playa es privada. Y al ser privada no hay mucha gente y es lo que la mantiene tranquila y para pasar un rato y también para relajarse. Aquí ya venimos en la parte de abajo y en este lugar es donde te hacen el cambio de los 80 pesos que pagaste al ingresar. Te cambian esos 80 pesos, ya sea por una hamburguesa, con refresco o dos cervezas. Y ahorita venimos aquí caminando. Ahorita es temprano, son como las 12 del día aproximadamente. Y vean la vista de esta hermosa, hermosa playa llamada Coral. Es bastante tranquila y relajante. Aquí hay demasiado turismo extranjero. Y también nacional. Les cuento que en esta playa la entrada es privada y está disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En esos horarios puedes entrar todos los días. Todos los días puedes entrar a esta hermosa playa llamada Coral. Como les contaba, en esta playa viene bastante turismo para relajarse. Por que al ser privada está bastante tranquila y no hay mucha gente. El oleaje es moderado. Y de aquel lado de esas rocas está playa Bacocho. Nos podemos ir caminando toda esta área. Y pasando esas rocas nos vamos a encontrar con esta playa Bacocho. Que aparte ya les tengo un video exclusivo de esta playa hermosa. Que es vecina de esta playa Coral. Que también les va a encantar. Esta playa no tiene mucha gente. Ya que es un poco difícil de acceder. Es una playa muy tranquila y relajante. Al ser privada, viene poca gente y está muy, muy tranquila. Playa Coral es una de las playas de Puerto Escondido. La playa es una de las playas de Puerto Escondido. La playa es una de las playas de Puerto Escondido. Se las recomiendo. No dejen de visitarla en su estancia en Puerto Escondido. Esta playa es maravillosa. Considerada una de las playas más hermosas del mundo. Y preferida por el turismo extranjero. Y también nacional. El ambiente también es bastante tranquilo. Y aquí la mayoría de personas vienen a relajarse, a tomar el sol, a nadar un rato. Y en esta playa, como les digo, podemos, tenemos que entrar por este hotel llamado Villa Mexicana. Espero y este video les haya gustado mucho. Denle like y compartan. Nos vemos muy pronto. Bendiciones para todos. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.